Tu historia, por Sugaru Miyagi Oh, tenemos los bolsillos llenos, nosotros, poetas de cartas de amor, para Chloe's, Daphne's, creaciones de nuestras cabezas, nuestras damas, fantasmas de nuestros cerebros, sueños imaginarios convertidos en pompas de jabón. Ven, tómalo y cambia las palabras de amor fingidas en verdaderas. Edmund Rosland, Cyrano de Bergerac Gracias por ver el video.